Para la defensa de la enmienda del Grupo Mixto tiene la palabra la señora Ciro. Muchas gracias, señor presidente. Hoy quiero empezar mi intervención recordando a mi compañera Conchita Tarruella, que ya empezó cuando éramos el Grupo Parlamentario de Convergencia y Unión, en la defensa de los intereses de las personas víctimas de la talidomida. Esta diputada, cuando entró en el Congreso de los Diputados, nos recuperó, cogió el testigo y nuestro empeño ha sido constante durante todos estos años para intentar luchar, para presentar iniciativas, para poder avanzar en el reconocimiento de algo que era flagrante. En aquel momento hablábamos, estoy hablando de 2012, alrededor de 400 personas afectadas. Hoy están en 280. Ellos van muriendo, ellas van pereciendo, esta enfermedad mata. Y la consecuencia de la negligencia del Estado en su reconocimiento, en su acompañamiento en la reclamación a la farmacéutica, reconocimientos y acompañamientos que sí han tenido afectados de otros países europeos, nos tiene que poner la alerta en decir que esto no puede seguir pasando. Estamos hablando de Monse, de Josefina, de Silvia, de Sofía y su madre, que tiene que estar con ella constantemente porque no tiene extremidades, su madre Antonia. De José, de Jesús, de Rafael, de José, de Joana. Y así hasta 280 afectados en toda España. Hoy lo que hacemos es dar de nuevo vía libre a la proposición no de ley que presentamos en la extinta y corta legislatura anterior. Señor, pero yo no quiero dejar de reivindicar la enmienda de poder asegurar esto en los presupuestos generales del Estado. ¿De verdad me están diciendo que no pueden habilitar fondos para esas 280 personas que se ven afectadas después de 60 años de lucha? ¿De verdad me están diciendo, señores del Grupo Popular, que no pueden habilitar estos fondos? ¿De verdad no puede ser hasta 2018 que empiece esto a funcionar? ¿No pueden ustedes, vía real decreto de urgencia, porque esto mata, señorías, habilitar que este reconocimiento empiece a funcionar a la mayor brevedad? ¿De verdad me lo están diciendo? Lógicamente votaremos a favor de esta proposición no de ley. Pero nos duele que no puedan poner ustedes esta enmienda de colgar esta recompensa, de esta pensión, que estamos hablando de qué porcentaje del presupuesto general del Estado. Es que me da hasta vergüenza decirlo. Por tanto, les recomiendo, les sugiero, les exhorto, les animo, les pido, les suplico que lo cuelguen de los presupuestos generales del Estado. Y, además, quiero que esta comisión de hoy, que parece que va a tirar adelante esta proposición no de ley, sirva también para reconocer a las madres, a las familias, a aquellas personas que han tenido que pasar muchísimos años sintiéndose culpables por haber tomado un medicamento que afectó a sus PES. Me emociona porque hemos luchado muchísimo por esto. Gracias, señorías, y espero que cuelguen esto de los presupuestos generales del Estado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Giró. Para defender la...